Señora, vamos a comenzar una entrevista que le vamos a hacer y queremos saber... Soy hasta sorda. Hasta sorda. Sorda de un lado de acá es que me dio. Ya, queremos saber sus dos nombres y sus dos apellidos primeramente. Tú la pasas, Aldarriaga. Tú la pasas, Aldarriaga. Sí, la pasas, Aldarriaga. Cuéntenos quiénes eran sus papás, cómo se llamaban ellos. Mi papá se llamaba Segundo, mi papá. ¿Ya? Sí. ¿Y su mamá? Mi mami, Eliza, Aldarriaga, Rivero. ¿Ustedes eran de acá, de aquí? Nosotros sí, fuimos naciente por aquí, por acá. Y allá abajo que vivían ellos. La finca que estaba Primavera, era la de ellos. Y el primer terremoto que hubo, porque se cayó, se cayó la casada. Le vivíamos. ¿El primer terremoto? Sí, el primer terremoto. ¿De qué año es ese? ¿De qué año es ese? Eso sí, yo ya no sé. Ayer no me era, parece que estaban acordándole. Eso sí, ya no sé. Yo no, pero ya era grande. ¿Sería del 41? De este viejito, o sea, de acuerdo. El viejito de acuerdo, porque ya se ha escuchado mal. De todas maneras, los hijos, saben. Ah, usted no lo recuerda. No me recuerda. No sé, me acuerdo. Era, sabe que yo ahí era trabajadora, de sembradora. Y hacedora de cigarro. Ya estaba grande. No me acuerdo cuántos años tenía. Ya. Sí. Eso, cuéntenos, cuéntenos. ¿Cuál fue la tragedia que vivieron? Sí. ¿Qué ha sido usted en ese rato, cuando el terremoto? Cuando el terremoto, en esos días, en esas semanas, toda la semana, mi papi me hacía hacer cigarro y otras dos muchachas habían. Pero yo ya era mayor que otras dos. Estaba, pasaba haciendo cigarros porque mi papi tenía algunos niños, otros más grandes y otros más pequeños. Sí. Y trabajaba los días, sábado, se entregaba ese cigarro donde el final clima con Montalban, el que vivía en un cuchillo. Sí, me acuerdo de ello. Sí. Y ese cigarro era contrabando. Ajá. Y ese cigarro, un granerito, que llegaba a la ley a buscarlo por ahí, pero no encontraba nada en la casa. Ah, sí. Pero así encima, así ahí en la casa, como en la ladera, me llevaba a hacer los cigarros. Por la pobreza que teníamos, yo veía que mi papá también era trabajador en el machete. Sí. Y cuando habían los trabajos en la casa, yo me quedaba trabajando en el machete con dos hermanos. Y las otras muchachas en la casa, ayudándole a mi mami cualquier cosa, y mi papá trabajando, era jornalero. Y para comprar las cosas, pues, hacía falta. Y ese cigarro lo favorecía. ¿Y cómo le compraban eso? ¿Cómo era la venta? ¿Cómo era el cigarrillo? Por saco, llevaba dos sacos, llevaba los días a la casa. ¿Ah, por saco? Por saco hechecito. ¿Ya? Sí. ¿Y a cómo le pagaban el saco, todo eso? El saco, uno, el saco no sé cuánto valía, pues ya, y si no me acuerdo. Pero el cigarro se vendía, pues, era, parece que eran cinco o seis cigarros. Por cinco reales. Eso era un, que había un montón. ¿Eso por nada era real? Sí. Y ahí era otra plata, pues, decían, pues, yo... Claro, el sur, el sur, el sur. Sí. Ahora es dólar. Sí, 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 eso, ahí yo me acuerdo, pues, sí. Ah, sí. Ah, y yo sí que en esta vida sí que he sufrido trabajando. Y ahí, ahí, ya tocó el tiempo de casarme. Me casé con él, pero ella era trabajadora al machete. Tenía dos hermanos. Mi papá se iba a otro lado y nosotros los dejábamos limpiando toda la siembra. Sembrábamos el maíz, sembrábamos la yuca, sembrábamos el maní. Y eso era trabajo y trabaja. Y a mí no me dejaban, no me dejaban. Porque me iba a trabajar yo con los muchachos, con mis hermanos. Mi papá se iba por otro lado, a jornalía donde los caben. Ya paraban otros muchachos. Yo era la más menor antes de los muchachos varones. Y ya yo me quedaba trabajando. Vivían en familia, ustedes, su mamá, todos, su hermano y su papá vivían en un otro lugar. En un solo lugar vivíamos. Sí, todo. Sí, ya, yo he sufrido todavía, ahora ya desde que él se ha enfermado, créanme lo que ya, lo que he hecho, pero este año no lo puedo hacer, criando gallinas del año pasado, se me murieron todas las gallinas, no me quedo ahorita como cuatro que tengo porque las he comprado, me han dado mis hijos por ahí unos pollitos que tengo, y así era yo, ya ahora después, ya el año antepasado le digo para acá, criando gallinas, criando chanchos ha sido mi vida, para yo tener el dinero, para estar hasta ahorita que estoy viva contándolo, y ahora pues trabajando para él, para la medicina, para todo, pues para la comida, la suerte es que mi hijo los apañó cuando se los cayó a la casa. ¿Usted cuántos, cuántos? Yo sí que he sufrido trabajando. ¿Cuántos hijos adquirieron estando juntos? Yo tuve, todos mis hijos, nacidos, quince, he criado, otros nietos más he criado como hijos, dos crié, uno tuve que sacarle, está el apellido, el apellido, el apellido mío, no hay uno que nombran el Chole, que el padrino es mi compadre Félix, él me ayudó, yo me acuerdo, yo lo voy a visitar, le digo yo al compadre. ¿Él vive por Pechichal, no? Por Pechichal, el nante nomás vino. Ah, sí, segundo. Segundo es nieto, ese hijo mío es, él es hijo, él es de los míos, de los varones, el veje. Ah, él es el veje. Sí. Pero yo, yo tuve quince, pero ya han fallecido tres, el que falleció, que no tiene, todavía los seis meses, el huirto, ese mico que había. Sí, sí, sí me recuerdo de eso, sí. Y dos mujeres, falleció. Una, falleció por, ya ni me acuerdo cómo es por allá, le digo, este viejo, ¿qué se hizo? Él es de acuerdo más en las cosas. Ah, ya no, la entrevista es a usted, ya. Señora, y en cuanto a la preparación, la escuela, ¿cómo fue en su niñez? ¿Hasta qué grado estudió usted? ¿Cómo se...? Yo no estudié. Ah, no. Nunca. Si yo había estudiado, volaría. Porque me acuerdo bastante las cosas, y yo ahorita me dicen una cosa, yo más o menos, me preguntan, es que yo le digo volaría porque yo no he sido tan tonta. Yo, así que, unas personas dicen, yo no sé leer. No, no saben, no saben leer. No, y para anotar una cosa, yo, como aquí cuando estuvieron los profesores, me decían que les tuviera cuenta, que les avisara quiénes, padres, familia, venían a trabajar y quiénes no venían. Cuántos días trabajaban ellos, ¿cuántos días trabajaban ellos, ellas? Así eran unas rayas con lápiz o con carbón, así ven, esto. Tantos días dieron clase ellas, y tantos días nos dieron. Uy, supongo que yo le digo yo volaría. Sí, es que... Sí, es que... Este no ha conversado de sus hijos, de su hijo, de su hijo. ¿Cuánto me dijo? Quince me dijo. Quince tu hijo. Después de esos crié dos nietecitos. Bueno, el cholito tuve que dar acá el número de certificado, la hija de mi compadre. Ya. Y quince hijos, y yo recuerdo que anteriormente por aquí no había carretera. No, eso no había. Habían caminitos, quizás en el invierno era difícil salir. Salir, sí. ¿Usted cuándo iba a tener sus niños? ¿Qué hacían por aquí cuando usted iba a dar a luz, todas esas cosas? ¿Quién, quién? ¿Cuál era el médico? Nada, nada. Yo daba a luz, era así, era posible, solita, en mi casa. ¿Ya? Mandaba a ver, me daba a mí cuando ella daba a luz. Ella, yo no quería que tuviera ni cuando yo estaba dando a luz. Este era vago, andaba vagando con mujeres que tenía más mujeres, era mujeriego. ¿Ya? Yo a veces me preguntaba si ya hubo cabello que tenía y se iba de eso. No está con dolores, dice, porque ya sabía que en ese me daba a luz, pues. Yo le decía, no, así tuviera que me reventara de dolor. No, no, no pierda su viaje, vaya nomás. Y después que ya andaba por ahí mandando a llamar, cuando ya de los otros muchachos, ya mandaba a llamar a una vecina que había ahí, pero yo ya había dado a luz. ¿Qué cabalos? Yo me... No me hacían nada. Para eso sí es bueno, pero pregúntenle una cosa a ver si se acuerdan. De eso sí se acuerdan. Sí. Sí, le digo, oye, y ya una vez para Navidad, pues, la noche de Navidad. No, pues, no voy a ir a cantar, es malo. Para los reyes. Ya estaba que se iba, me dijo, y no está con dolores. No, yo no estoy con dolores, le digo, y estaba barriendo hasta las seis de la tarde, barría hacia abajo. Pero ya estaba con los dolores, yo le dije, no, que fuera, que fuera nomás. Y ya como a las doce de la noche di a luz. Y por ahí no había ni churos de antes que chureaba para llamar a unos vecinos, una cosa que pasaba porque uno se moría. Sí. Y ahí había en la casa. Pero yo, no, mi suegro vivía así, del otro lado, entre a la finca con Párez Félix, si se acuerdan de ustedes ahí. No. La división antes, nosotros vivíamos. Ah, claro, pero ustedes vivían aquí abajo. Abajo, ahora ya no vivo allá. Sí, sí. Sí sé que vivía acá ahora. Sí, allá, sí. Allá era, no habían ni gritos, el de mi suegro vivía más allá, pues, ahí, ahí vivía ahí, que era de ellos y es lo que le vendieron para los padres. Sí, pero ahí vivía don Francisco. Sí, don Sócrates, mi cuñado. Pero no habían ni gritos, ni que churearan nada. ¿Para qué iba a estar yo llamando? Ahí dio a la tía luz, ahí yo me acostaba a mis puestos, la criatura por ahí medio, por ahí le tiraba unos trapitos. Que es la reyita, por eso que le dicen la reya, la reya nomás. Ahí nació esa noche. ¿Es la mayor? No, esa es de las menores antes. Ah, de las menores. Sí, de las menores. No podía llamar a nadie. No podía llamar a ella, pero esa es la historia de ella, y de los demás, digo, quién la asistía aquí. Yo, yo daba luz solita. Yo nunca fui a Pitales ni a buscar parteras, yo no. Todos mis hijos, todos mis hijos, o sea, aquí me cogían los dolores, me levantaba y hacía alguna traje de café, hacía chocolate, porque de antes de las mujeres, todas las mujeres las que era, que les gustaba tomar el chocolate, yo cogía el cacao y lo tostaba y lo molía y hacía bolas. ¿Ya estaba preparada usted? Sí, ya cuando ya me daban los dolores, que yo ya sabía cuándo eran los dolores, después que tuve mi hija mayor yo ya sabía cuáles eran los dolores cuando iba a dar a luz. Y de ahí me levantaba a hacer chocolate. Y me lo tomaba también cuando ya eran los dolores fuertes para dar a luz, porque ya yo anduve un tiempo, si por no saber leer es que no sé nada más. Anduve con una señora que era comadre de mi mamá, que esa señora era de Canuto, era la madrina de otro hermano que murió para abajo, por allí al finadito siriaco. Ya creo que no lo conoció ya. ¿Sí lo conocí? Sí lo conocí, sí. Ya me enseñaba, pues, y mi abuelita, ella era partera. Yo ya estaba grande, pues, y mi abuelita me cargaba también así, pues, ella sí era partera reconocida, pues, en esta zona, por aquí. Y yo me decía a ella, lo único que el chocolate se le da a las mujeres cuando ya van a dar a luz, pero cuando recién comienza con los dolores, no. Si no, cuando ya echa de ver que ya son dolores que van a dar a luz. Tome el chocolate, dice, para la fuerza, para el alimento, que tenga fuerza. Eso es como un secreto. Sí. Algo, algo que... Y eso, eso yo sabía, y eso yo tomaba de todo mis hijos, hacía. Y si era de coger una gallina, que hora de día, yo cuando estaba con los dolores, cogía la gallina y la pelaba y preparaba un caldo y ya tenía hirviendo. Y ya cuando me venían fuertes los dolores ahí, que ya, o ya daba a luz, mandaba a llamar a otra vecina que evaporar. Ya nomás llegaban era a darme. Pero yo no molestaba que me estuvieran cocinando, nada. Ni viéndome ahí, porque no quería que me vieran. Yo era... Ahí podía estar usted y yo daba a luz acá y cuando eran las criaturas que evaporaban. Me preguntaba, ¿verdad? Porque anteriormente, mi mamá nos cuenta que no es como ahora que... Daban a luz y ya andan por ahí haciendo sus cosas. Sí. Tienen que estar en la cama ocho días. Ocho días, sí. Pero yo me levantaba, pues es que hay veces mi mamá me llegaba, pues me hacía el almuerzo y se iba. Sí. Se iba hasta estar de vuelta. Pero ya después de así, ya tenía una sobrina, yo, y ellas sí venían a estar ahí con una mujer. Pero yo que estuviera dando a luz, no. Ah, no. Yo no. Solita. Solita. Y ahora las mujeres salen encintas y ahí están con medicina, tomando remedio, desde que salen encintas. Y yo no. Nunca. Tranquilamente, usted dio a luz sus hijos. O sea, así digo yo. Y la verdad, Diosito me tiene, le digo, viva. Y yo así le enseño a mis hijos, a mis hijas, a mis nietas que están ahí. Que no sean egoístas, con aire, porque eso es lo que me ha valido a mí. Porque yo soy una persona que nunca me ha gustado ni tener enemiga, ni estar tratando más claro nada. O sea, usted regale una cosa con el buen cariño, con el buen corazón. Yo digo, ¿qué pruebo será que tiene? Porque se han muerto algunas personas, algunas mujeres que yo las he visto hasta nacer. Y han muerto de enfermas, unas de partos. Unas de partos. De partos, sí. Pero usted tiene 15 hijos y solita. Solita, solita. Nunca me pasó nada. Que la mamá de él sí murió de hemorragia. Ya, después de eso de haber procreado a su familia. Después de haber niños pequeños, pues, y ellos no se enfermaban, ¿no? No, mis hijos no. Si se enfermaban de algún dolor de estómago, o algún dolor de barriga. ¿Qué hacía usted? Cogía, bajaba abajo, que me gustaba sembrar montes de remedio. Ahora que no tengo ni un monte así de remedio. ¿Y cuál es un monte de remedio? ¿Cómo cuál es? El alcohol, la hierbabuena, cosas que le dicen alivia dolor. Todo eso montecito yo sembraba paico. Y bajaba y cogía y hacía un agua y les daba a mis hijos. ¿Y con eso se curaba? Con eso, y pastillitas. Mejorar de niños. De esas cosas sí tenía yo, compraba. Eso sí tenía usted. Eso sí tenía yo. La única la que paraba de monte. Sí, de monte. Cualquier monte. Otro que le dicen ardor, pero que más por aquí le dicen es monte de burro. ¿Qué le dicen? Ese monte es buenísimo para todo dolorcito, toda cosita tomada. ¿Y eso acostumbrado usted a...? Eso acostumbrado yo a tener en las casas para allá, ahora ya no. Para darle a los niños. Para darle a los niños. Yo no anduve ahí. Solamente les cuento yo que el viejito que estaba por aquí, ¿qué se hizo? Por allá de esta. ¿Cuál es el hijo de ella? Solo ese se me enfermó chiquito. Pero de ahí le digo que no teníamos ni plata. No había plata ahí en esos días, nada. Yo era la bandera de mi padre Alfonso Figueroa. Ah, sí, él vivía por aquí. Sí, él vivía por aquí. Y de todos los hijos de ellos y de ellos. Era la bandera. No tenía ni los 40 días. Yo comencé a lavar de los 40 días toda esta ropa ajena. Pero no me pasó nada. Subían el agua arriba y las niñas más grandes tuve. Las tres mujeres fueron mayores. Y esas me hacían los que a mí iban a subir el agua si el papá no estaba ahí. Y ahí arriba yo lavaba. Pero no me pasó nada. Y solamente mi hijo se me enfermó. Ahí no tenía los 40 días. Se me enfermó el muchachito. Oiga que me le dio una diarrea. Diarrea se puso bien flaquito. Ay, pero no lo llevé a ningún lado. Sino porque llegaba mi comadre a la que yo le lavaba al compadre ahí a la casa. Y a la madrina de ese viejito que le dicen, de muchachos. Yo le digo, sí, le digo. Era, le digo, que yo le cogía monte y le hacían medio. Se me mejoraba después de esta cuarta en vómito. Y ese monte que le digo yo, lo cogía y lo ponía a hervir y le daba. Ahí se me fue mejorando. De ahí en la comadre me dijo que se mandaba a ver un médico que vivía por allá por Tabuchila. Él me lo trajo y ese hombre se lo, no me olvido hasta el apodo que le decían. Le digo que ese señor le decían el cagarruta. Yo no sé por qué. Era el apodo. El apodo sí era así. Y ese señor me curó a mí, chiquito. Ya, que se me murió a flaquito. Pero ya yo no lo llevaba a ningún lado por allá. No tenía plata yo. ¿No se manejaba con los curanderos? No, no. Me acuerdo que aquí había una señora que curaba que se llamaba Sabina Faría. Faría. ¿No se acuerda usted de ella? Sí me acuerdo en el que mi papi ahí murió. Ahí murió en el que ella era la única curandera. La única médica. Pero yo no, no llevaba. Yo le hacía remedio de monte de cosas y ese señor sí me curó al muchacho. Yo no gastaba, aunque ahora unas mujeres ya si ensució un niño, ya del doctor. Ya no oriéndale un ratito y ya vuelta a llevarlo. Yo no. Yo no. ¿Para qué? Diosito todavía me tiene viva por eso, digo yo. Señora, ¿y en el arte de la cocina cómo ha sido usted? La preparación de comida, todas esas comidas que anteriores y así. Sí, en el horno, pero ahí no tenía cocineta. Sí, pues ahí no había eso. O la olla eran de barro. La olla eran de barro. De barro. Yo mismo, como eran para mí, me decía mi suegro, que a veces decían, ay, me hace esta ollita, yo no sé hacer, sino que por lo que yo no tengo es que hago esas cosas de barro. Y esto está feo. Y me decía mi suegro, dígales que aprendan a hacer, aunque no hayan sabido, que aprendan a hacer para que después usted les va a vender, se van a decir que eso está feo, que eso está, no, 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 viruncho todo. Yo hacía pero para mí. Un horno para hornar, como ahora que tienen horno de hornar la tortilla. Yo hacía una cosa de barro así, una cazuela así, pero como larga así para tapar como jalata. Y eso tenía que hornar cualquier cosa que yo quería. Y yo, todas mis señoras, que ya fueron más grandes, todas, yo era haciéndoles dulces para que ellas me vendieran. La dulce hacía el techo. Hacía un trolín de cosas para vender. Si no, hacía bizcochuelos, hacía una pasta de bizcochuelos para partir los pedacitos, toditos vendían. Y la más grande me venía a vender aquí a la escuela. Ya después que hubieran eso, las escuelas por aquí. ¿Cuándo ya la escuela? Y ahora que se cayó aquí más antes, tienen una escuelita más pequeña. Sí, más al fondo, sí me acuerdo de esa escuela. Sí, ahí venían a venderme el más grande que había, lo más grande. Todito. Hacían. Para comprar las cosas, pues de la vaina que me ponía, cogía y ya no tenía plata y vendía los huevos para comprar comida. Yo, en esos animales sí que he sufrido trabajando. Chanchos, no le digo todo el tiempo yo era criando chanchos. ¿Usted recuerda que también hace tiempo por aquí existía lo que es la cosecha del café? Sí, del café. Por aquí había bastante café. Nosotros teníamos harto café, le digo, hasta cuando nos cayó el lío mayor grave que se rafó, se descollontó. La pierna, el pie se descollontó jugando aquí en una cancita que habían hecho. Y ahí ese muchacho me dio que hacer. Dos veces lo llevamos a Bahía. Y venía lo mismo, pero después yo no andaba. Y lo llevó él, allá que vivía la hija mayor. Y ahí vivía, ya lo tenían allá. Y ahí llegó, y llegó el otro día. ¿Cómo está? Le digo Miguel. Uy, dice Miguel se ha puesto más enfermo. Y con la llevada por allá, hinchadísimo la pierna. Yo sí que lloraba con mi hijo de noche. De ver lo que tenía que tenerlo, la pierna en pierna. Porque lloraba con esa pierna negrita, hinchadísima. ¿Estaba pequeño él? Sí, estaba pequeño. Sí jugaba allá, pero ya, pero es que le digo. Y ahí fue sufrimiento yo conmigo. Pero chicos, no he sufrido con mis hijos yo. No, no, para ahora. Y trabajando, pues. Tenía primero, todo eso eran cafetales. Eso de por aquí, esos poteros, esos perdidos. ¿Qué? Todito, esas eran... Me acuerdo yo eso. ¿Te acuerdas? Pero yo era el cafetales, sí. El finadito Polo, el... Obando. Ellos eran trabajadores aquí con nosotros. Él y tres hijos. El compadre Antonio y el finadito Wille. ¿Cómo es que llamaba el otro? Will Frido. Ellos eran trabajadores. Yo nomás los iban a buscar. Porque él poco también. Vaya usted. Yo me iba a buscar los trabajadores. Yo engordaba chanchos. Para apenas se iba a trabajar los cafés. Esos platanales. Todo mejor dicho. Yo le decía. Este chancho para comer, pues. Hay que matar el día domingo. El día lunes. Y si él estaba borracho por allá. Yo iba a buscar a quien me pesara esos chanchos. Si no llegaba él el día domingo. Péseme tantas libras para juzlando. Péseme manteca para juzlando. Que ellos, yo le decía que no tenía plata para pagar. Así tuviera mi realito. Decía yo que no. Bueno, decía, le damos la mano para trabajar. Y pese los tantos de carne y tantos de manteca. Y así hacía. He pensado demasiado. Yo con mis hijos con la banda. Y ahora no tengo nada. Ni chancho porque ya no se puede criar. Pero bueno, gracias a Dios. Ya los terminó de criar. Ya ellos los ayudan. Así, oiga, así, oiga. Así, oiga. Otros ya se fueron lejos. Están por allá. Este los apañó. Se los cayó la casa. Se los apañó. La casa se me hizo un trozo. No me quedó ni traste ni en qué comer. Hasta la nevera se me quebró. Que era de ladrillo. Lo que me cayó a mí no me mató. No fue porque era así la cerquita de tabla de madera del comedor y de la cocina. Y eso fue el trozo de la cocina porque me cayó una pared de esa encima. Eso es el terremoto de ahora. No es el de ahora. Pues eso es que casi me quiebra la pierna aquí. De ahí usted quedó un poco más viciada. De ahí y desvío la columna que tengo. Pongo, se anda buscando remedio. Me desvío. Yo no tengo que andar haciendo movimiento, nada. Casi cosa pesada. Y me hace daño la diaria. Y me salió que estaba lavando y cogí un tacho de agua para otro lado. Así, ahí como que algo se me arrancó. Y de ahí estoy marrenga. Y no puedo caminar así. Por allá me caí. Después de haber estado media buena, bastante. Todo por ahí andaba. Me caí. El viejo tenía un granelito, una cosita ahí de criar pollo fino. Por ahí al lado andaba. Y me oyó. Yo me caí en la ladera, que más allá es ladera. Ahí me fui robando por ir a coger una matadeada. Y después el viejito, cuando me alcanzó, y que andaba cayendo, y me fui rebalando, me fui así caramboleando más abajo. Cuando andaba la negra por el aire. Oye, le hice, mira, mi mamá. Ella es la que se ha caído, porque por ahí se oyó. Una tracamandanga, ¿no? Y ahí ya me trajeron. No pude, no podía caminar. Vuelta, me enferme de esa. Ya no voy ahora. Pero mentira, porque por ahí estoy limpiando para sembrarme una carrera de agua. No renuncie usted a eso. Nada. Le ha encantado. Yo ya les he dicho estos días nomás. Yo muero conversando, porque Dios me va a dar ese permiso. Yo muero, le digo, riéndome. Porque yo sí me sé reír con este muchacho. A ver, no tengo con quién reír. Y él sale diciéndome cualquier cosa, sino yo también. Yo sí que le digo, que el día que yo me aflija, ya que esté arrollada, digan, oh, que no coma. Ya no comió, que diga alguno. Oh, mi nieto. Mi abuelita ya no comió, y ahora sí se va a morir. Porque yo no, casi yo no sé por qué les digo a los muchachos que ha sido. Ahí cuando me caí, si me subieron por allá los muchachos, cuando me sacaron acá quejando. Es que yo no me sé quejar. Yo no. ¿Para qué? Si con quejarme yo no me quita lo que tengo. No, dicen que alivia el dolor, el quejarse. Sí, pues, así es. Sí, dicen que alivia un poco. Sí. Y yo ya, un remedio que lo tomo ahorita, más luego yo ya digo, ya me voy a mejorar, ya me va a componer. Porque al instante me hace. Ya así de noche que me duele algo, me tomo mi pastillita, me acuesto. Cuando recuerdo ya no tengo dolor nada. Nada, nada. No, medio inquieto, usted quería ayudarle en algo, preguntarle algo a la señora. ¿Quién dice? A esta niña le digo que si quiere preguntarle algo. ¿Y cómo era su casa de antes? ¿Las casas que yo vivía? Sí, hay una... En los años pasados había casas que tenía bastantes habitaciones. Eso ya no tenía. Yo, hasta el año que he pasado yo ya vivía aquí, pues. Antes de la casa más buena que se me cayó, esa era de ladrillo. Así, el ladrillo y así la sala y hasta así el cuartito, así como esta. Ya cuando ya se cayó, ya yo estaba... Cuando esto se despedazó, yo ya estaba caída ahí debajo. Yo sentía que me caían trozos de ladrillo, pero así para acá hablábamos. Ahí es lo que tenía que pensar. Que si había sido ladrillo, si me matan, no le digo. ¿Y por si acaso usted es devota de algún santo? Yo devoto de mi San Antonio, que tengo fe yo en San Antonio. Ah, es San Antonio, ese es San Antonio. Por ahí estaban antes... No, la otra era. ¿Y los demás santos? San Pedro, San Pablo, usted no tiene fe en usted, ¿no? Tengo fe en San Pablito y San Pedro también. Y de ahí en este. Si un animal se me pierde, le ofrezco una vela. Enséñemelo, así esté muerto o esté vivo, pero enséñemelo. Yo me voy, porque parece que andar buscando por ahí. Y veces que lo ponen de cabeza. Así dicen, pero yo nunca lo he puesto de cabeza. Yo nunca. Todo lo que yo le pido, él me hace. Y un alante de la muchacha, mi papi, dice, ayer se fuma, se fumísimo demasiado. No se acordó de ir a encerrar pollo que tiene por allá abajo, cría harto pollo, pero alzado por ahí. Y no vaya de tarde que fuera, pues yo le dije a ella, vaya ahí solita. Y dice, no voy, porque mi papi ya llega de noche. Amaneció todos estos animales por ahí, botado, rega. Y lo protege, San Antonio lo protege. Sí. Yo le dije a la muchacha, por ahí que estaba Luchito, le arremedaba. Y abuelita, ay, San Antonio lindo, cuídame los pollos, cuídame las gallinas de mi hijo, que esta noche no llegue el animal y le coma todos estos animales botados. Y sí, pues le digo, sí, es que yo tengo fe en San Antonio. Y qué sé yo, que si se me pierde un animal, tanto buscarlo por ahí, yo lo hallo, pero le digo, porque si está muerto que me lo enseñe. Si se me encerra, hay problema. Sí, me enseña. Si se me pierde, pues bueno, ya sé que se perdió, no lo hallo. Pero de tanto buscar, yo hay beseacho. Yo he sido, no le digo, ahora que no, lo único que yo le he tenido miedo es a la culebra. Y sí, he sido floja. Pero casi nunca, esto fuera que ha sido culebrero. Ahora después han hallado culebra bastante, pero yo no. No, no, y he sido que andaban esos guineales, cortando guineo, plata. Ahora no hay ni plata, no le digo. Se ha puesto escaso. Así es. Y yo, mi casita está ahí. Además, por ejemplo, tenía creencia en los santos. En los santos. También recuerda tradiciones, como por decir, si es que alguna familia va a llegar a su casa, usted ve... Yo hoy ya sabía que me llegaba una familia. Usted, por ejemplo, ve una gallina conversando con otra por ahí. Eso es creencia que tengo. Sí, por eso digo. Sí, y hoy día al viejito le enseñamos hasta cuando él llegó. Le digo, va a llegar gente. Le digo que un chupaflor me rodeaba, me rodeaba almorzando en la mesa. Y de ahí se levantaba y volvía y andaba para allá. Andaba aquí, se venía para acá, le digo. Y yo le decía, pues ya, así para que a veces no anotar yo nada. Le digo, si es porque ve estas cosas rojas que el chupaflor anda, le digo, para picar de flor en flor. A ver cuál es la que tiene la miel para él. Y ya después que, ya el viejito llegó y abrió la puerta. El viejito no lo alcanzó a ir por allá. La niña que salió. Yo no lo vi. Estaba yo, pero almorzando estaba. Pero era que hacía, huiz, huiz, como que silbaba. Y de ahí le digo yo, gente que va a llegar. Y dijo, Luchito, así dicen que gente que va a llegar. Andaba, pero más se apegaba donde yo estaba. Era que ese animal me rodeaba, así. Ay, yo decía, pero gente, alguna persona va a llegar. Y de lejonduelos que no aquí todos los días, le digo todavía. Personas que creen en, por ejemplo. Una, la te aviso, ese pajarito. Un chache, la te aviso. Ese pajarito sí que te avisa cuando va a llegar gente. Porque tengo esa creencia, puede ser. Pero él ahí veces, cuando era buena, me decía. Si eso anda buscando donde dormir, porque el nido es que se le ha mojado. Esa es que se ha mojado anoche. Por eso esta noche es que, si anda a las seis de nochecita, cuente que en la noche más tardita llega esa persona. Si no de mañanita, llega. La avisa. La avisa. La avisa, si le tengo rabia. Porque me hace asustar, porque ya se va a morir una persona. Personas para donde quiera. Ahorita que se mató allá a este muchacho, cogían de cantar, le digo yo por aquí. Yo le decía a los muchachos chicos, por lo que ellos no. Va, se va a morir uno. Ya murió, ya lo sepultaron. A ver si canta hasta tres tardes. No ha cantado esto. De madrugada también canta ese animal. Eso es segurísimo. Que hay muertos. Hay muertos. Sí hay muertos. Eso también avisa cuando va a nacer un bebé. Ese sí, pero ese pues avisa que casi es que habla esa Valdivia. Canta de diferentes maneras. Sí, dos maneras tiene de cantar ese animal. Cuando es varón dice guapo es, guapo. Y póngalo en asunto cuando está cantando. ¿Ya? Sí. Así. Y cuando es mujer no dice nada. Dice, también tiene que la palabra no la entiende. Que dice guapa es, guapa es. Ah, guapa es. Sí, es que es guapa. Y es serio. Yo le digo a unas personas, pongan asunto como aquí mi nuera. Ya ella sí está como yo también. Ya cogió creencia de todas cosas. Así él le digo. Yo sí que tengo fe en los animales, en las personas, en esos pajaritos. Y no que yo ahora lo que no puedo es andar. Yo me iba, como él casi era que no se iba a comprar las cosas, no me era. Tome la plata y vaya. Me decía él. Yo hacer compra, era en San Isidro el día domingo. Yo ya no es que me he rengado. Ahora solo cuando voy a cobrar bono es tiempo. Ah, ¿no es tarde? Mal. ¿Qué es? Sí, señora, la, la, ¿cómo se llama? Cuéntenos sobre la Semana Santa. ¿Cómo, cómo vivía en la Semana Santa? ¿Cómo era la costumbre de la Semana? Eso teníamos, teníamos que andar sembrando, teníamos que andar sembrando las cosas para comer el día de la Semana Santa. Sembraba, pero la señora Belmita se acuerda, pues. Ahora cuando entré a la bodega, nosotros sembrábamos cualquier cosa para tener para la Semana Santa. Sembrábamos por allá, hicimos un trozo de repollo, por ahí por nepe, por allá, así para arriba. Ahí trabajé ese año con ella. ¿Y se comió todas las familias, cero negros? No, ahí nomás nosotras quedábamos ahí, pero no, no le gustaba coger los machetes, nunca sería. Y yo con ella, sí. Sí, y ese repollo lo cogían, y la bola que cogíamos nosotros ya se tasaba cuánto valía. Entonces, si llegaban a comprar, se les vendía para, para, la platita la depositaba yo a la bodega, a mi parte. El día domingo que iba a ver, ya que iba a comprar, ya tenía pagado las cosas. ¿Así se ayudaba? Sí. ¿Por qué al adquirir el medio de vida? Uy, siempre también, siempre fui. Sembrábamos, era que criaba. ¿Cómo les fue con los cuis? Con los cuis lo mismo, vendía los cuis, el cuis que se vendía. Yo depositaba esa platita ahí a la bodega. Esa planta ahí se ahontaba con todo. Tiene también unas palomas. Esas palomas, si me las quería comer, yo misma me las compraba. ¿Sí me entiendes? Y esas platitas ya las depositaba allá. Esas platitas se reunían para el día domingo. Tener tanto, lo que no me acuerdo, pues cuánto, cuánto. Pero yo ya ahí dejaba la plata, pues. Yo la vendía, las palomitas. Tanto vale y tanto se tasaba, pero en tanto me quedaba para mí. Y tanto para aportar a la bodega. No le digo que es que no se leer, sino yo ah, hiciera cosas ahí nomás pienso. Ya, lo de Semana Santa yo le preguntaba que había una costumbre que ahora ya no existe casi. Ya no, oiga, pero a las personas. Los invitaban a una casa donde preparaban artísimas. Sí, mamá, toda esa comida. ¿Cómo la vivían ustedes por acá? ¿Cómo la hacían? Ah, sí. ¿En familia? La familia, entre familia, pero la familia era bastante, de mi mami, de mi papi. Ya. Todita la casa se llenaba esa familia. Pero yo ya después, ya que fui grande, ya como usted, ya que me di cuenta, no quise ir, que ya los invitaban. Vámonos a tal casa, vámonos donde mi tío Flavio, vámonos donde mi tío Pablo, que también llamaba otro Pablo, hermano de mi mamá, bueno, yo iba más lejos. Y sí, y mi tío Marco, mi tío Ciro, toditos. Un día era una casa, otro día andaba. Pero yo era bravísima porque me cagaban nomás lavando platos y no me servían de comer. No decía nada, pero era que me moría de rabia. Pero no decía nada, ya después cuando fui grande, yo no voy, le digo, yo no. Un día le dije, no voy. Y de ahí mi mami estaba brava, riñéndole. Y de ahí mi papi dijo, dile nomás que ahí cojan, dicen que cocinen para ellos los que quedan aquí. Había comida en abundancia ahí. Sí, yo me cansaba de lavar ese plato. Vamos, vamos para allá abajo. No, porque no me pueden ni sentar como van. Así era. Ahora las comidas, cocinaban esa comida, casi se desperdiciaba porque de tarde se volvía a comer de la misma comida, pero se dañaba una parte de la comida. No había nevera, la ref, en qué meter. Y esa comida se dañaba ya de tarde y ya estaba agria. No avanzaban a comérselas todas. Nada, pues nada. Pero es que de ahí almorzábamos de mi papá. De ahí la merienda a otra casa. De ahí al otro día el almuerzo era en otra casa, para alcanzar a la familia, a visitarlos todos. De que ellos venían acá, pues, a la casa de nosotros, mi papá. Pero yo me instigaba, le digo, ya de lavar platos. No le digo, hasta que un día yo le di una vez. Yo ya no voy a andar en casa ajena. Yo no. Ahora le digo que esas chochas rellenas que se hacen. Eso mi mami hacía bastantísimo patuititas a esa gente. Ponerle uno o dos. Uno o dos en cada plato. El primer plato que se servían de ser. Y eso yo todos los años me acuerdo. Ahora rato tuve una mata ahí que cargó artisísima chocha, le digo. Ahora ya ni se hace eso. Ya no. Ya no nadie. Ya no. Solamente los fritos, los comprados. Yo digo, oiga, que la pobreza me parece que he venido por esto. Ahora no compran el aliño ni para molerlo, nada. Sino que compran eso ya es molido. Eso es la pereza para una mujer, digo yo. Yo compro todavía. O sea, le digo que cuando estábamos con la casa que también la más grande que teníamos aquí, que también la desparató Freddy porque estaba toda mala por ahí. Unos barrotes, los de un muy largo así. Por ahí se fue puliendo, se fue puliendo eso. Y la desparató y ahí es lo que hicimos la del aliño. Ahí le digo, le decía yo. Yo compraba el comino, esa pimienta, esa cosa. Y yo eso tostaba en una cosa como en el sartén. Se pone bien bonito y no se deja quemar. No se dejaba quemar, porque ahora ya no lo hago. Pero para mí todavía lo hago. Ahorita aquí es que no hago eso yo. Yo sí que hacía cosas. Y hasta cuando estábamos aquí, yo vendía una fundita de bolo. La vendía 10 centavos. Si no, 5 centavos. Y yo me tomaba la plata vendiendo esas cosas. ¿Aliño vendía? Aliño, sí, aliño molido. ¿Preparaba acá y vendía? Sí, preparado. Y ahora eso no muelen, compran eso y ya ha hecho todito eso. Y yo que era que molía y vendía toda cosa. Pero yo ahora ya no. Ya no hacen ni eso. Si no es molido eso, pero es que más flojera trae eso. Y por eso es que ya, digo yo, la pobreza ha venido también porque no compran las cosas para que alineen en la casa, para que hagan. Porque ahora el rol de la mujer es otro. Ahora la mujer también trabaja. Sí, oiga. En la oficina, en otro lado y ya no cocina. Ya no, pues ya lo quieren. Ya no. Sí, lo quieren hacer. Yo, sí, mis nueras, si les enseñan, les digo yo, oye, unas son entiendidas, oye, acá va a ser la mujer del Choli, que les decía, ¿sí la ha visto? Sí, sí. Está que piernicísima, esa mujer se ha engordado mucho. Pero esa ya es hasta vaquera, le digo yo, esa sí que le ayuda. Esa sí que le gusta. Esa es que le gusta el trabajo. Ahorita este año que estaban sembrando y no hallaban sembradores, la gente allá al lado de donde ellos viven, que ellos están cuidando una finca, están de vaquero allá, criando chanchos, todas cosas ahí, criando los de ellos y criando a gente. Y los amorfinos. ¿Ah? Los amorfinos. ¿Qué lo? Son... No, le pregunta sobre los amorfinos anteriormente. Anteriormente hacían chihuahuas. Ah, eso sí, pues eso sí era. Eso sí. A este niño a veces le canto, le enseño. Ah, usted sí, sí. Sí, eso sí me gustaba salir a los chihuahuas. ¿Habían juegos que hacían en esos chihuahuas? Sí, en esos chihuahuas, se echaba versos. ¡Uy, qué tantísimo! ¿Han versos de niños también? Sí, versos de niños eran los primeros, si no, no se podía el chihuahuas hacer las ruedas. ¿Juegos como cuáles? ¿Ah? ¿Juegos como cuáles hacían ahí? ¿Usted se acuerda? Sí, sí me acuerdo yo todavía. ¿Cuáles? El primero que se jugaba el sombrero, ¿cómo es? Este es el baile del sombrerito. ¿El baile del sombrerito? Eso sí, y ahí echaban el verso, aquí estaban las que iban cantando, las que sabían más, y las demás ya estaban aquí, ya de ahí se sacaba un hombre y una mujer que entraban a la rueda a bailar y seguíamos nosotros cantando. ¿Bailaban ahí? Se bailaba también, y ahora no quieren, hombre, no quieren solo el baile. Sí, yo, este, todavía después que me casé todavía salíamos. Otro juego que también escuchaba ayer la Golondina. La Golondina van para España. Sí, también era un juego bonito. Bonito, sí. ¿Cuáles más, cuáles más? ¿Qué te recuerdas? Y ahorita por aquí esas chihualeras, compañeras de mía, ya no hay. Ya no hay. Ya no hay por aquí. Sí, la finadita Concepción era la mujer de mi tío Marco. Era así que le gustaba. Y la tía Bella, la mamá de Euclide, que ya murió del carro que le decían. Esa, pues, este año nosotros decíamos, pero ya ni por aquí viene, pero ya está acabadita, viejita como yo. Más viejita en que están los colandistas, para que la vengan. Y ya lo que llegaba a la noche, aquí era que íbamos a chihualear. No chihualeábamos ahí. Y ahí los íbamos a otra casa, pero así, de los vecinos. Los recogíamos a las cinco, a las seis, y una pacotilla, les puedo decir, de gente cantando con el niño, paseándolo. Y ahora por eso será que no quieren ni llover, les digo. Hasta cuando yo tuve mis sillas y esta rellita tenía al niño de Dios. Yo creo que ya no lo tengan. Esa lo tenía, se ha de verdadñado. Al niño de Dios. Y lo cargábamos. Cuando hacían fiesta. Ajá. Y yo tocaba guitarra. Eso era esa guitarra que te digaban. Yo que era dueña que andaba con el aire. No dejaba, no dejaba, que no tocaran guitarra. Sí baila ahí todos los días. Y ese chihualo del niño era cada año. Onda, a mí que me gustaba brincar con ese chihualear. Me encantaba el chihualear. Sí, a mí sí me gustaba. Y me gustaba echar el verso. Ahora que si echan verso chocante, yo le digo, no echen verso chocante, porque yo ya no puedo echar verso chocante. Le decía, uh, eso no repito. ¿Recuerda alguno? ¿Recuerda alguno? Sí me acuerdo. ¿Como cuáles? No digas, no. Eso me acuerdo, le digo yo. ¿Cómo se acuerda? Ah, me acuerdo yo. Así es que era. Y este también echaba verso. Un tiempo, pues ya después ya me casé yo con él. ¿Y ahora no toco guitarras? Ya lo dejo que todos los tiene boludos, ¿cómo va a tocar? Es que ya me dijo, comprenme una guitarra. Ni teniendo plata bastante le voy a comprar guitarra. Y ya no puede. Para el cambio que cambian, ya no puede. Ya no. Eso era ahí, pero los chihualos yo. Íbamos era a chihualear. El chihualear, era bonito el chihualear. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la que ayer se me reí. ¿Usted se acuerda, bueno, de los nombres, los nombres a veces de los recintos así? Por ejemplo, Periquiame. Periquiame. Periquiame, sí. Si no, que ahí es que no puedo saber. ¿Ese es honor a qué? Este que te estamos es Periquiame. Ya, pero ¿por qué le pusieron así? Esa es que no sé por qué, porque dicen que por un pajarito, no sé. Eso sabía, era... Don Aurelio Finado de los Beli, el viejo que había. Sí. Sí. ¿Cuál era la historia? Usted era escuchado por la historia. Pero no sé, sí, por la historia, pero no sé cómo llamaba un pajarito. No, no, no. ¿Cómo es que era eso si no? Eso si no. ¿Por qué hay otras comunidades, por ejemplo, que se llaman Santa Teresa, 9 de octubre? Santa Teresa, 9 de octubre. El nombre hasta de santos. San Pablo. Sí. San Pedro. Sí, todo eso, pues. San Antonio. Sí, San Antonio. San Antonio, acá arriba de San Antonio, sí, le ponían a las comunidades el nombre de santos. Sí, de santos, sí. ¿Por qué? Tal vez, porque tenían fe, como usted, por ejemplo, tiene fe en San Antonio, aquí, debería ser San Antonio, aquí, pero... Sí, pero no pusieron así. Es que esto era, como dejaron de iban a... No decían, pues, que la verdad es que así es, pues tenían que ellos decir, o por mi nombre tenían que, por nombrar, dejaran en el papel, le hacían escrituras, esas cosas de antes. Por eso le ponían también así a... ¿Alguna persona que había vivido antes? Sí, así es. Y ya cuando mi papá llegó por aquí, pues ya eso había sido, ya, uff, quién sabe de quién, ya que había sido esas tierras. Ya ahí nomás me acuerdo yo que ya llegamos por ahí, cuando recién llegamos ahí, si yo estaba pequeñona, estaba todavía... Y fíjese, pues, que acá, pues, tuvo mi papá otro terreno, eso que, por ejemplo, donde vive mi compadre, Antonio. Todo eso por ahí del otro lado, del finado Valderramo, que era mi compadre. Eso era de mi papá. Mi papá fue vendiendo huecos, toditas, esas tierras. Ya cuando murió, ya no quedó mucho, pero así los dieron las partes a nosotros. Ah, así le dieron. Sí, sí, sí los dieron del terreno que quedó, ya compraron la gente y lo fueron dando las partes. Yo mis partes las recuerdo que las tengo, que no, no, ya las venían, pero acá tengo una tierra. Que yo de ahí le vendí unos solarcitos por allá, esos muchachos, esa gente. Porque yo compré, no teníamos plata. Yo lo que hacía es que vendía gallina, vendía chanchitos, vendía hasta una burra, me acuerdo que le vendía a un tío mío, al finado Tomás, hermano y mamá, para reunir la plata para comprarle al primero que vendió ahí. Cuando repartieron esas tierras, no era de ellos aquí, eso fue la finada, la mamá que le dejó esas tierras, al finado Francisco. Buenas tardes, señora, ¿cómo va a pasar eso? Sí, de ahí repartió y don Soprate estaba vendiendo, y de ahí él dijo, si no hay plata, ¿cómo se va a comprar? Y ahí yo vendí esos animales y le compré a don Soprate. De ahí le vendieron a don Soprate mismo juez, pero de la parte de ellos, ya se fue agrandando, se fue agrandando esta tierra, pero porque fuimos comprando, eso les tocó, fue a cuarta cada uno. A pequeñitos. Sí, unos trocitos por ahí, pero se agrandó por eso. Le compramos al finadito, no es finado, sino que vive, que por allá mató una vez, al suero lo mató. ¿Dónde era que vivía? ¿Dónde era que vivía? Arcadio, el que se fue a huir. Ya él no se acuerda, fíjese. Ah, allá era que vivía cuando hizo esa muerte. Allá era, en Río Plata. Sí, le digo que eso fue y Arcadio, el otro. Todavía viene siglo de conocer, hermano fue don Soprate, hermano de él. ¿Cuál es? Basilio, el bachi, lo que le dio. Ah, ese sí le dio a los dos. Esa parte también la vendieron, eso es lo que le compraron ahí, el compadre Félix, y después el compadre Félix hizo una sola, una tierra de él, y ya les vendió eso ahí, le vendió a don Sócrate mismo. Y después ya ahí le vendió al compadre Félix. Sí, pues ahí le compró una parte. Sí, eso ahí era pues así, la alambrada quedaba así. Partía lo de él para allá y lo de él para acá. Y se fue comprando esas tierras ahí. Ahora si nada, renojó un poquito sobre, antes nos iba a conversar, yo le dije después, después nos conversamos sobre eso, sobre el terremoto, cómo él lo vivió. Hasta la olla parece que seguimos la conferencia. Sí, sí. Sí, y ahí comenzamos las comidas que se hacían. Sí, claro, sí. Es que le digo que antes se hacían harto dulce, el día de esa hermana santa, como que no se podía comer más adelante o más atrás. Dulce de, yo sembraba camotes, tenía, yo sembraba yo, nosotros ya. Camotes, zapapas, y eso se coge, pues se sancocha con todo en la casa, y se pelaba peladita así, ya eso sale el quesito. Y si no, lo podíamos cocinar, ya pelado. La tarta de maduro también se hacía. Ah. La tarta de maduro. Uy, eso la hacía, hostigaba siempre esa, torta de maduro. Envuelto de maduro. ¿Y la, cómo se llama? Y la famosa, la famosa tonga, pues también. Mal. La famosa tonga esa. Ah, sí. Eso sí, todavía la gente reclama. Yo tengo gripe y sorda, quedo enmovido. Ah, sí. Buenas tardes. Todas esas comidas hacían, se hacían como, como siete o ocho comidas en el almuerzo. Y la comida del baú. Carne no, pues, ninguna clase. Ustedes decían, ¿y por qué no comían carne? ¿Por qué decían que no? Mal. ¿Por qué no se comía carne ahí? Ahí no se come carne, no, porque dicen que uno peca, que uno se atora, no se come. Todavía los miércoles de ceniza no comen carne en las personas. Están trabajando los trabajadores. Come lo demás, pero la presa ahí la deja. Ahí la dejaba. Las comidas y qué. Y a, a quién es que le, a, a quién es que le tengo encargada, no me acuerdo. A quién le tengo encargada la mata, los hijos de Camote, lo que se sembraba de antes. ¿Quieres sembrar? Que eso yo no, para sembrar. No, él todavía sembró. Esa es una papa blanca. Eso, pero se dice, ah, el sobrino de don Sócrates, el sobrino de él. El paumingo, que aquí le dicen el paumingo, el apodo de él. Sí. Yo sembraba eso y quiero sembrar, te la encargué. Y dice que la ya tiene, eso sembró, pero casi eso no va, solamente cuando la siembra, el tronco carga. Que eso se liara en la tierra, bastante. Todito, con una lampa así, o así se acomaché. Onde el Camote, ahí sí que carga la mata de Camote. Papa en la blanca. Y otra papa también que hay así, por fuera, es como morada. La cáscara, pero por dentro de amarillo. Y yo hacía comida, de eso la comida es buena. De ese Camote que es amarillo, que es grande el Camote, dejándolos en echarse a un tronco de Camote. Eso también yo hacía comida. Cogía y se picaba y se aliñaba bien, agonadita. No mucho caliente. Con queso y con huevo. Y los aliños, donde yo ni me acordaba de cómo era carne. Entonces las personas que me entrevistaban, a veces me conversaban del trabajo, que anteriormente había bastante... Que comer había bastante, ahora no hay que comer. Y se buscaba bastantes trabajadores. Sí. Y me conversaban que, para poder llamar a los trabajadores, porque la pica era a veces lejos. Sí. Utilizaban el churro para llamar. Sí, para el almuerzo que llegaron a la mesa. ¿A dónde es que ellos están por aquí? ¿Qué cosa? Ah, para allá. Para ahí bien. Es que no oigo yo, yo ya usted me pregunto. Porque ya no... Vayan de don Sócrates, esas cosas, eso sí, ahí donde tío. Eso sí. Y así como ellos están, dando el almuerzo, era tu, 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 por ahí para que oyeran los trabajadores. Y allá llegaban, que estaban cerca. Si no, uno tenía que dejar esa... ¿Tavía no tiene reliquio usted por ahí, algún churro o algo? No, lo botaron por allá, lo vi ahora a tiempo quemado. Las famosas piedras de moler, maníjas, ¿te molían? El molín, ahí no había molino. Ahí era una piedra, uno molía, entonces molía. Y yo le digo que tenía una piedra, le digo que me la halló por allá de cuando venimos acá. Una linda piedra así, bien bonita. Me la prestaron una noche de... Estaban que iban a jugar gallo para... Yo no sé que iban a reclamar y no hallaron. Y solamente la vine a hallar la semana pasada porque fui a echar una gallinita que me ponía ahí en un kiosquito. Y ahí la habían metido para que yo no la viera. Pero no sé si fue el que me la prestó o quién fue el que la quebró. La quebraron. La quebraron. Y era linda porque esas piedras sí pues salen contrarlas. Los que compran esas cosas de antiguo. Sí, el efecto que también en base a esto, en base a esto que se está recatando las tradiciones antiguas, también se está recatando todo. Usted sí vio que ya no sirva, por ejemplo, de cocina, dígase una piedra de esas antiguas, de esas que molían el maní. Y otras cositas, por ejemplo, esas planchas que ponían a calentar, esas planchitas que... Esas planchas a mí se me gastó una. Sí, que recostaban en el puerto. Y en la adentro, en la unilla del hombro. Y se calentaban. Y la desecalentaban. Se arrumaba la brasa. Yo ponía un palo grueso que fuera pues como... Que no se dañara el carbón, la brasa. Ahí ya ese carbón yo ya lo ponía a hacer ahí. Como el corazón del Guayacán o de... A ver, de naranja. Eso es buenísimo para planchar. Ahí se gastó mi plancha. Pero planchaba rapidito. Nomás le ponía un trapo. Sí, nomás un trapo para limpiarla así. No era demasiado caliente porque ahí se quemaba. Pero ya no sabía lo que era. Uno la tanteaba así como... El dedo. Yo la metía en agua el dedito y le ponía ahí. Y ahí estaba muy caliente. Y ya la dejaba refrescar a tu puerto. Y ahí era la planchadera. Ya que estaba bien fría era que uno la calentaba. Sí. Sí, oye. Bueno, señora. Creo que hemos... Sí, cumplido con nuestra meta. Y no queríamos hacerle una entrevista a usted. Para que nos conversara. Justamente de lo que... Hemos conversado. Sí. Y agradecerle a usted, ¿no? Por... Sí. Verle... Nos dado ese tiempo para poderle... Hacer esta entrevista. Entonces, agradecido por esto, señor. Sí, ya. Muchas gracias. Y gracias, pues. Oiga, yo le digo que los ángeles venían aquí de antes. Por allá. Yo era aquí. Cuando estábamos en la casita ahí. Porque yo, a mí no me hicieron casa nada. Los que hacían casa, esos que venían de afuera. A mí me regaló, fue, una nieta, mía, hermana de Luchito, el que estaba aquí, ese colorado. Eso es donde va a ir. Cuando se cayó la casita, vinieron ellos, oye, en carrera trayéndome las cosas. Comidita, todas cosas, lompitas. Y esa muchacha vino ahí y me trajo una casita. La trajo desbaratadita. Que ahí tengo todavía los pierros, todo lo que... Que eso no me ha de armar así. Todas las paredcitas, todo fue de zinc. No, todo es de zinc, sin gruesa. Y ahí vivíamos, pero era chiquita ahí. Y ahora vino Freddy, cuando murió mi hijo ahí. La desbarató. No, porque él trabaja cepillando tablas, haciendo cosas. ¿Qué hace para él vender puertas, cosas? Banco, mesa. De unas verdes eran. Las casas verdes. Pero estas no me las pintaron verdes. Así eran, para afuera sí las he visto. Donde mi hermano allá. Sí, esas eran de hogar de Cristo. Sí, así de allá. Y la armaron enseguidita. Llegaron de mañana trayéndome ese aparatito. Cuando estuvo el almuerzo, justo lo llamamos al almuerzo ahí. Ese día le matamos a gallina. Porque vinieron algunos de afuera. Y vino... A ver, ¿cómo es que viene siendo? Él no es nieto, sino sobrino de Luchito, del que ya se va. El que está aquí. Él se andaba aprendiendo. Y él lo estaba por acá y mi nieta me regaló la casita. Y ahora sí, ya lo vamos a pasar para allá. Porque digo que aquí es que me da trabajo llevarlo al baño. En esa silla de rueda. Yo no puedo. O sea, señora tiene que andarme rodando a cargar en la silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!